Y esta es mi compañera, llevamos el micrófono. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy la ortesista y protesista Fabiola de Santiago Ríos. Tenemos diferentes edades, pero yo tengo más de 24 años aplicando las órtesis y las prótesis. Mucho gusto. Bueno, y les venimos aquí a presentar justamente un tema, hace un rato comentaban, que es pisa fuerte o la importancia de una pisada correcta. Y a lo mejor ustedes se preguntarán que por qué para ustedes de boxe eso es importante. Y bueno, la realidad es que nuestro pie es la única estructura de nuestro cuerpo que hace contacto con el piso. Esa es la estructura que me permite a mí ahorita estar parada frente a ustedes y es la que me permite ponerme a desplazar. Y es lo mismo en ustedes en el momento que están en el rinco. Ahora, el pie, para darnos esa sustentación, funciona como si fueran los cimientos de un edificio o de una casa. Necesita estar estable para que justamente entonces nos dé equilibrio y estabilidad a todo nuestro cuerpo. ¿Ok? Pero ¿cómo lo hace el pie? El pie para eso tiene 28 huesos, 33 articulaciones que se forman por la unión de esos huesos y más de 100 tendones. ¿Ok? Entonces, esas estructuras forman en el pie como una bóveda plantar. Es como si fuera un puente. Ese puente no es completamente rígido. Es como si fuera un amortiguador. Si ustedes recuerdan, o alguien que me pueda decir cómo funciona un amortiguador. Absorbe impacto. Así es. Absorbe impacto porque además el terreno es diferente, ¿no? No siempre es completamente plano, no siempre hay pavimento, hay como… hay terracería, etc. Entonces, algo similar funciona en nuestro pie. Entonces, esos arcos forman ese puente que es flexible y entonces lo que hace es amortiguar, absorber el impacto cada que nosotros tocamos el piso. Y en el caso de ustedes, bueno, ¿cómo funcionará? Se los voy a explicar. ¿Ese sí me ha pasado bien? Ok. Entonces, yo decía que nuestro pie absorbe el impacto el momento en que tocamos el piso. Entonces, cada que yo doy un paso, choca el talón, ese puente ya está absorbiendo la energía. Cuando descargo todo el peso, continúo absorbiéndote un poquito. Cuando yo despego el pie, es decir, me quedo en punta para poder dar el siguiente paso, esa energía que se absorbió, ahora la voy a ocupar de impulso para dar el siguiente paso. ¿Ok? Entonces, cuando Ceci está en posición de combate, ella desde que toque el piso ya está absorbiendo energía. Ahora empieza a hacer movimientos. Ok. Y si observamos, bueno, corrumpe, despega ligeramente, pero con el otro se queda en punta. Entonces, cada que ella regresa, regresa, cada que toca su pie al piso absorbe energía. Cuando ella desplaza hacia adelante, lanza esa energía hasta la parte del antipié, es decir, los dedos. Y entonces, cuando ella da el golpe, esa fuerza de energía que absorbió, baja tantito, desde abajo, baja, baja todo, que absorbió desde aquí al pie, recorre hacia rodilla, muslo, cadera, columna, se activan todos los músculos y entonces ella puede dar el golpe. ¿Hasta ahí se va entendiendo? Entonces, la fuerza del golpe no solo viene con el brazo, sino viene desde el pie. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros o nuestros cimientos del pie no están viendo? Perdería fuerza, perdería potencia y el equilibrio. Y también el equilibrio es muy importante para ustedes. Ahora, tal vez se preguntarán también, ¿qué puede entonces afectar justamente ese puente, ese amortiguador que tenemos nosotros? Bueno, una puede ser un mal calzado, una mala elección de calzado y tienen que aprender a elegir su calzado de acuerdo a sus actividades. Si llevan un entrenamiento, no solamente son los botines que ocupan para pelear. Si están corriendo, tienen que hacer una selección del calzado para correr. Si están entrenando, es decir, están haciendo pesas, tienen que hacer un calzado, seleccionar un calzado para entrenar. Es decir, tipo training. Y ojo, los compres no funcionan. Tienen que ser tenis o training. ¿Ok? Y bueno, entonces, ¿qué puede afectar la pisada? Principalmente en los arcos hay dos cosas. Que el pie o el arco como tal no funcione y entonces sea un pie plano. Pero, ¿cuál es lo contrario al pie plano? El pie cabo. El pie cabo, exactamente. Y, bueno, aquí mi compañera no me va a dejar mentir que justamente en la consulta no es tanto lo que nos llegan de pie plano. Lo que más nos llegan es el pie cabo. ¿Ok? Que es justamente que los arcos están muy marcados. En ambas condiciones, tanto si es un pie plano o un pie cabo, nos va a generar problemas, tanto para absorber la fuerza como para aumentar. En un pie plano le va a costar trabajo absorberla, porque no hay fuerza, el arco no trabaja. En un pie cabo la va a poder absorber, pero no la va a poder transmitir por tanta rigidez. ¿Ok? Bueno, y ahora le voy a dar el paso a mi compañera. Hola, ¿qué tal? Retomando lo que mi compañera dice, hay que recordar que la planta del pie no está diseñada para utilizar un calzado. Nuestros pies vienen estratégicamente planeados.